Y ahora seguimos con Gana. Ana, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal aquí en Sevilla y cómo lo has pasado? Muy bien, de lujo. ¿Qué te ha parecido el casco antiguo y la casa de la Sirena? Habéis pasado por el buro Ares de la Alameda de Hércules y después de todos sus alrededores, ¿no? Tenéis el gran poder al lado, tenéis la calle Cotebalaja, tenéis muchísimas cosas que han ocurrido y que os vendrá muy bien conocer también alrededor. Pero concretamente ayer en la performance que se presentó, ¿qué aportación a la que has hecho? ¿Con qué escultura? ¿Con qué llegas? Mi aportación en escultura se llama sustantivo universal. ¿Sustantivo universal? Sí, por la palabra herida. Claro. Se refiere a herida directamente. ¿Qué dice tu escultura? Mi escultura dice que se trabaja en 53 idiomas, creo que he metido e incluido en mi escultura por medio de papel de café. La idea inicial fue la ceremonia del café en Etiopía, que se utiliza el café como una ofrenda a los hombres para que les vaya bien el día. Entonces, cada palabra herida en un idioma está en una pieza de papel de café. ¿Qué comunicas a la sociedad a través de tu escultura? Mi escultura está compuesta por todos los idiomas. Entonces, es una herida universal, es una herida común, que en este proyecto se desarrolla a través de un torso de mujer, atravesado por agujas, porque creo que es muy obvio que la herida está en femenino en este caso, en este caso concreto que hemos desarrollado este proyecto. Yo decía que, ¿cómo llegáis a entrar con Coco y entrar en la asociación Dos Rombos? Pues yo las conozco a ellas, me invitan a ellas y me invitan a este proyecto y encantada establecer. Bueno, porque aquí hay dos partes, una que son las partes de la asociación y otra que son los colaboradores externos que participáis cada vez que os piden hacer algo y de esa forma, bueno, pues un poco multiplicidad de caracteres, de opiniones y de sensibilidades, ¿no? Bueno, esto es de enriquecer continuamente la actividad. Sí, pero yo mi escultura en este caso concreto es universal, con lo cual universal es universal. Entonces me añado a la idea perfectamente, o sea, creo que encaja perfectamente con... Cuando está ahí al lado de la obra y llegan los visitantes, ¿no? Bueno, se sorprende, mira... Todo esto es un poco surrealista porque al fin de cuentas lo que se trata es marcar con elementos normales, el plástico, el hierro, el cartón o cualquier tipo de material, explorar las posibilidades del ser humano que entienda de que todo es muy sensible, que todo se rompe, que es frágil, ¿no? Claro, es que yo creo que la exposición en sí tiene una dureza, una sensibilidad, un olor, un sentimiento, un color, tiene todo envuelto, está todo muy claro. Unas son más duras, otras son más suaves, otras son más... Pero todas, en todas dominan una fuerza interior, que es lo que queremos, yo creo. ¿Tu grito silencioso hacia la sociedad va a decir que el machismo se acabe? Mi grito no es silencioso, es claro, es obvio. Te voy a tener una escultura. Sí, no, no, por eso que mi escultura representa un poco piel, representa muchos idiomas, representa el papel reciclado del té, de la ceremonia, de esa ceremonia del té, entonces es un grito obvio que quiero que todo el mundo comparta conmigo, con nosotras, o con nosotros, o con todos. Pues María, muchas gracias por estar con nosotros, por explicarnos un poco de qué ha consistido esa obra y que sobre todo sirva para todos los idiomas del mundo y todos los lenguajes, que la violencia no tiene ni color ni forma de léxico, sino que por lo contrario sufre todo el mundo en cualquier idioma. Eso es, esa es mi idea principal. Muchas gracias María. Muy bien, muchas gracias.